Hola a todos, estamos en el Museo Interpretativo de la Ballena en Telegraph Co. Y este chart que les voy a presentar ahora es de la comunidad de las orcas residentes del norte, las que comen peces. Y bueno, esta parte tenemos, son tres clanes diferentes. Este es el clan A, en donde está mi adorado Serge. A61 es un hombre científico. Es de su familia, su sobrina Cordero, y ahora tienen un bebé que se llama Twilight. Y bueno, aquí están todas las diferentes familias. Vamos a escuchar la llamada del clan A. Vamos a notar cómo son diferentes las tres llamadas. Ese es el clan A. Ahora vamos a ir con el clan G. Es esta parte, no sé si es azul o morada, recuerden que soy daltonica, pero bueno, esta parte. Ahora vamos a escuchar las llamadas del clan G. Van a ver que son diferentes. Y ahora vamos con el clan más pequeño de esta población, que es el clan R. Son de estas familias, de acá, estas matrilíneas. Y vamos a escuchar. Así que sí, pusieron mucha atención, sí se escuchan muy diferentes. Ahora les voy a enseñar, esto está a escala real. Esta es la aleta dorsal de un macho. Son dos metros, seis pies. Bueno, yo mido 1.71 para que vean el tamaño de una aleta dorsal. Esto en cautiverio jamás lo van a ver, porque en cautiverio, como esto solo es cartílago, se cae. Ya después explicaré por qué, pero bueno, vamos a seguir. Esta horca que está aquí es una horca juvenil, una horca residente, de las que comen peces. Y esta horca, que está por acá, que es tan grande que igual iba a ser difícil grabarla. Este esqueleto es el de una horca transeúnte. Son las horcas que comen mamíferos marinos. Vamos a escuchar las llamadas de las horcas transeúntes. Son muy diferentes, son un poco más silenciosas, por así decirlo. Son transeúntes, no quieren que los mamíferos marinos se den cuenta que ellas están ahí, mientras que las residentes tienen higher pitches, tienen tonos más altos, pues, y hablan más. Son más platicadoras, por así decirlo. Aquí está la mandíbula, ¿no? Y los dientes de las horcas transeúntes. Y, bueno, este es el esqueleto de un lobo marino. No nos vamos a detener mucho aquí, pero para que se den idea del tamaño, ¿no? Que una horca transeúnte se puede comer a un lobo marino. Ahora, esto es la mandíbula de una ballena azul. Para que nos demos cuenta, muy bien azul, solamente la mandíbula de la ballena. Este es el esqueleto de una horca. Lo que me parece interesante mencionar aquí es que el esqueleto de las horcas transeúntes, a través de los años, ha evolucionado y se ha vuelto más grueso. Porque como ellas no comen peces, sino que comen mamíferos marinos, muchas veces golpean a sus presas con la cabeza. Entonces, para proteger el cerebro, su cráneo se ha vuelto más grueso a través de los años. Y, por último, podemos mostrar esta ballena de aleta. Bueno, el esqueleto de la ballena de aleta. En México se han registrado casos de orcas tratando de cazar ballenas de aleta. De hecho, hace poco hubo un caso así en Baja California. No lo lograron. Desafortunadamente, la ballena de aleta murió. Terminó encallada, ¿no? Estaba ya muy lesionada por las orcas. Pero bueno, como las orcas son los depredadores apex del océano, las mejores cazadoras se atreven incluso a tratar de cazar una ballena de este tamaño. Y, por último, ya aprovechando que estamos aquí justo frente a las cerdas, me gustaría mostrarles estas cerdas. Las cerdas son estas placas largas, ¿no? En donde los animales, las ballenas filtran la comida. Mira, las orcas tienen dientes, como lo vimos hace rato, pero las ballenas, las ballenas no dentadas, ¿no? Las ballenas con cerdas, los misticetos, ese es el nombre fancy, por así decirlo, el nombre científico, tienen esto. Tienen cerdas, no tienen dientes como las orcas, así que cuelgan, cuelgan de la parte de arriba de sus bocas, ¿no? Y filtran, como vemos aquí, como veíamos hace rato, actúan como un filtro. Y, bueno, eso es todo. Podríamos seguir y seguir, pero bueno, vamos a despedirnos. Y este fue el Museo de la Ballena en Telegraph Code.